¡Vamos! 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 Tome y se la foto a las cuales pido, ahorita salta la oportunidad para que monten esos bonitos ejemplares, lleven esa al ejemplar que es el motoseño, se llama Barroco Hoy, serio, tuvo un orgullo de montar un bonito caballo de ex el día de hoy de Orlanta, señores, un bonito caballo, señores, montado como el caballista, de verdad, señores, Fernando Estrada, fuerte el aplauso para el caballista Fernando Estrada, venga, que se encuentre en San Palma por su tiempo, de verdad, gracias, señores, pido grito, pido grito, señores, tu pollo, presentado a sus mejores ejemplares el día de hoy. Y continuamos, por supuesto, con el suelo y la calidad. Y se coloca en el foco jamón, Gobernador del compadre, ya tiene presión. ¡Vamos, vamos, chino! ¡Ya lo pego bien! ¡¡Perales! ¡Y que dice, guapa al Chino Sobala! ¡Vamos, vas, para la Chino Sobala! Aquí está, Darío Sobal Junior, quítense el sombrero. Aquí está la flor de la Feria Quincel también, montando ahí ese bonito ejemplar. ¡Mucho, hola! Aquí está, James de Casas Viejas. Una persona bien de sencillo, muy querido. con Dios, a la oferta de Puzo. Hoy tengo ganas de darme una vez. Hola, ¿sabes, familia? A mí me gusta el nombre del Canal Tex, de Puzo, y salva. Vamos a los amigos de comunicación, así que se vive acá en Guazacapana. Así que quiero saludar a toda esta gente linda, maravillosa, le permiso un gusto, saludarlos. Y desde Casasviejas, se viene, porque yo no sé, este uno de los primeros, todos invitamos, seis grupos gratis. Para bailar gratis, para bailar gratis, para bailar gratis, gracias a todos los comandos. Amigos, me llamo de sobra, y mujeres de amor. Y los sabios, los bebés, los sobrados de la ciudad, porque nadie aportan, el color de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!